Cada vez que sales de casa para dignificar y contribuir en tu hogar, eres PDGE. Por cada una de tus asistencias a la movilidad como motor logístico del país, eres PDGE. Por cada vida que has salvado, cuidado y protegido, directa o indirectamente, a través de tu profesión, eres PDGE. Porque el PDGE es más compartido, es la esencia de una nación en constante evolución, que permanece unida en cada desafío. En cada triunfo, construyendo su política desde el suelo patrio, creyendo en la juventud, sabiendo que son la nueva fuerza del presente, gracias a la experiencia de aquellos que compartieron y comparten su sabiduría. PDGE es pasión, constancia y generosidad. Yo soy PDGE, tú eres PDGE. ¡No me han dado chapas! Sí, incluso si no pudiste recibir chapas, eres PDGE, porque todos y cada uno de nosotros formamos parte de la democracia, desarrollo y bienestar de la República de Guinea Ecuatorial. Bienvenidos al VII Congreso Nacional Ordinario del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial.